En este mes de la herencia hispana, recordamos a aquellos artistas que aparte de ser talentosos, se dedican al activismo. Ricky Martin. El talentoso puertorriqueño es un gran defensor de los derechos humanos. Por medio de la Fundación Ricky Martin, el apoya iniciativas que benefician el futuro de los niños a nivel mundial. Pitbull. El artista cubano-estadounidense lleva años usando su fama internacional para apoyar los esfuerzos de la organización Clean Water Here y trabaja en favor de un acceso seguro al agua para todos. Además, ayudó en la creación de Slam, una escuela gratis enfocada en carreras relacionadas al deporte. Camila Cabello. A pesar de su corta carrera artística, ha mostrado su interés por ayudar a la comunidad apoyando organizaciones como Save the Children y la Fundación de Salud de Niños. Además, participó en el sencillo solidario Power in Me y la canción Almost Like Praying para beneficiar a los puertorriqueños afectados por el huracán María. ¡Suscríbete al canal!